Pero el que es padre, es padre por encima de la biología. Cuando usted apadrina a alguien, cuando usted ayuda a alguien, sea usted hombre o mujer, estamos demostrando lo que es la paternidad. Así que vamos a dedicarle esta última pieza a todos los padres. Es una pieza muy especial, muy significativa. Y para eso vamos a traer a la Coral Municipal, para que acompañe a la Banda Municipal de Ponce. En este gran cierre, les agradezco a todos por su amable asistencia. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo a las 6 en punto de la tarde, si el clima, si nos lo permiten, en la próxima Retreta Dominical. Para todos ustedes, mi querido viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!